Mis bellas, ya nos llegó más producto aquí en la bodega de Bella Al Natural. El Extreme Detox sabor de piña que todas ustedes estaban esperando ya está disponible aquí en TikTok Shop. Este detox es el más fuerte que hay ahorita en el mercado para despegar la grasa, la carne roja, las toxinas. Te va a ayudar a desintoxicar tu intestino y te va a ayudar también para mal aliento y gases. Así que si todavía no lo has comprado, aquí te voy a dejar el link para que vayas y lo compres ahorita que hay muchos especiales aquí en el TikTok Shop, incluyendo el envío gratis.